Me haces conmigo nadie Ella tiene algo que me atrapa Se me hace muy fácil extrañarla Lo que más creo es de la moda En su juego redondito caí Y me enamoré Mi nora Si toca la me calora La viabuela no la dejo sola Sola Quiero hacerla mi señora Ella es encantadora y cazadora Si toca la me calora La viabuela no la dejo sola Sola Quiero hacerla mi señora Ella es encantadora y cazadora Na 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 eh Na 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 oh Na 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 eh Na 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 eh Llamar Leí que me salió Algo muy diferente Déjame conocerte amor Más íntimamente Más íntimamente Más íntimamente Déjame sentir todo tu cuerpo Fue que me hayan saliendo aquí Estamos solitos aquí Déjame sentir todo tu cuerpo Na 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 eh Na 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 eh Na 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 oh Na 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 eh Na 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 eh Lindora Si toca la me calora La viabuela no la dejo sola Sola Quiero hacerla mi señora Ella es encantadora y cazadora Si toca la me calora Si toca la me calora La viabuela no la dejo sola Sola Quiero hacerla mi señora Ella es encantadora y cazadora Na 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 eh Na 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 oh Na 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 eh Na 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 eh Cerquita de mi La sola baby Vamos a pasar como se debe Cambio yo aquí Venirte de ti Buscando una manera Pa' que aquí se quede No la dejo sola Las horas me rompo y la dejo Ya veo en sus ojos el deseo No se va a arruinar el momento Y es que me manda pensarte Y no habrá que dudar con el lado buscarte Quiero amanecerme esta noche Ella no sabes cómo Quiero hacer Si toca la me calora La sola baby Vamos a pasar como se debe Cambio yo aquí Venirte de ti Buscando una manera Pa' que aquí se quede Mi lora Si toca la me calora La viabuela no la dejo sola Sola Quiero hacerla mi señora Ella es encantadora y cazadora Si toca la me calora La viabuela no la dejo sola Sola Si toca la me calora Si toca la me calora Ella es siempre la favor Engasadora ¡Sola Assolan Siienia A predicción La no Se trata Si toca la me calora ¡Gracias!